Vladimir Putin acaba de firmar un decreto que podría cambiar el mapa del mundo tal y como lo conocemos. Si, lo has oído bien, Rusia ha declarado inválida la histórica venta de Alaska a Estados Unidos en 1867. Lo que parecía un capítulo cerrado en la historia podría reabrir uno de los conflictos territoriales más peligrosos de nuestro tiempo. La ubicación de Alaska, la porción más septentrional de América del Norte, es crucial, ya que es un punto de encuentro entre dos superpotencias, Estados Unidos y Rusia. Este enorme porción de tierra separa a ambas naciones por apenas 85 kilómetros a través del estrecho de Bering. La cercanía de Alaska con Rusia siempre ha sido una consideración estratégica para Estados Unidos, especialmente durante la Guerra Fría, cuando el Ártico se convirtió en un punto focal por las tensiones militares y las carreras armamentísticas. Pero a pesar de esta proximidad entre países enemigos, la región ha sido sorprendentemente pacífica. Durante el siglo XX hubo pocas o nulas tensiones directas entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética. Más bien, la tensión extrema era en la Europa Oriental, donde se imponía la famosa Cortina de Hierro. Sin embargo, no se trata de una zona totalmente neutral. Alaska era una zona originalmente perteneciente al Imperio Ruso, país que se vio obligado a vender la región a los Estados Unidos a finales del siglo XIX. Inmediatamente se convirtió en el estado más rico de esta nación norteamericana, gracias a su gran cantidad de recursos naturales, como gas y petróleo. A pesar de esto, en ningún momento Rusia quiso recuperar este extenso territorio ni lo sintió como un centro de disputa con los Estados Unidos. Al contrario, los rusos aceptaron serenamente que Alaska ya no les pertenecía y que fue cedida en buenos términos al gobierno estadounidense. Pero en la actualidad, a medida que vuelven a crecer las tensiones entre Rusia y Estados Unidos, Alaska comienza a tomar protagonismo. La semana pasada se difundió rápidamente en internet un decreto presidencial firmado por el presidente ruso Vladimir Putin. En este decreto, el mandatario afirmaba que Rusia había declarado ilegítima la venta de Alaska a los Estados Unidos en 1867. ¿Está comenzando un nuevo conflicto territorial en el mundo? ¿Es el inicio de una guerra entre Estados Unidos y Rusia? La historia de la presencia de Rusia en Alaska comienza con la llegada de los primeros exploradores rusos en el siglo XVII. Se trataba de la extensión de tierra más cercana a Siberia, el último territorio conquistado por los rusos. Por lo tanto, fue solo cuestión de tiempo para que terminara de anexarse a este imperio creciente. Con su vasta extensión de tierras vírgenes y ricos recursos, Alaska rápidamente se convirtió en un punto de interés para el imperio ruso. Por eso, estableció asentamientos y fortalezas para explotar los abundantes recursos de esta región, especialmente las codiciadas pieles de animales que eran altamente valoradas en Europa. Así fue que los rusos fundaron importantes ciudades de Alaska, como Kodiak y Sitka, mientras colonizaron a los esquimales, los nativos del lugar. Pero la aventura rusa en Alaska no fue color de rosa. Como todo imperio, mientras más grande se volvió, más difícil fue mantenerlo unido. La lejanía y la dureza del clima hicieron que el mantenimiento y la gobernación de estas tierras fuera un asunto demasiado difícil y costoso. Además, para ese entonces ya se sentía la presión de otras potencias coloniales, como el Reino Unido y la creciente influencia de Estados Unidos. Estos dos países comenzaron a representar una amenaza para el control ruso, ya que el imperio zarista se encontraba en decadencia. Pese a estos desafíos, Alaska se mantuvo como un preciado territorio ruso en América del Norte hasta mediados del siglo XIX. Su importancia estratégica combinada con su riqueza natural le hacían una pieza clave que nadie quería dejar. Esta situación no duró demasiado tiempo. El 30 de marzo de 1867 marcó una fecha crucial en la historia de Alaska. Este fue el día en que el imperio ruso vendió a Alaska a los Estados Unidos. En ese momento, Rusia atravesaba una situación económica muy delicada. La pobreza iba creciendo y el zarismo debía detener las frecuentes manifestaciones e intentos de insurrección por parte de la gente común. Al mismo tiempo, el Reino Unido estaba mostrando su creciente interés por la parte más septentrional del continente americano. En ese contexto, el imperio ruso estaba preocupado por la posibilidad de perder Alaska sin compensación alguna, especialmente debido a la creciente presencia militar británica y estadounidense en América del Norte. La venta de Alaska a los Estados Unidos, entonces una nación en ascenso y sin conflictos directos con Rusia, parecía una buena opción para evitar que cayera en manos de sus rivales británicos. Rusia ya anticipaba que perdería Alaska por las buenas o por las malas y, en ese contexto, prefirió que se le pagara un dinero y no perder una guerra y, por lo tanto, perder todo un territorio sin recibir retribución económica. La negociación se cerró por un monto de 7,2 millones de dólares, un monto que para ese entonces representaba una cantidad alta de dinero, pero no tanto si se considera la extensión de esta región. Si ajustamos la inflación y los cambios en el índice de precios desde 1867 hasta el 2024, la venta de Alaska habría hecho un precio aproximadamente actual de 125 millones de dólares. Es un precio absurdo comparado a lo que actualmente vale el Producto Interno Bruto de Alaska, 50 mil millones de dólares, es decir, 277 veces más de lo que les costó a los estadounidenses la adquisición de este estado. Cuando Rusia vendió finalmente Alaska a Estados Unidos en 1867, la percepción general del estadounidense promedio no era tan positiva. El público general creía que se trataba más de un páramo helado que de una fuente de riqueza. Pero a finales del siglo XIX, la fiebre del oro sacudió a Alaska y reveló su potencial como una tierra rica en recursos. Este evento atrajo a miles de personas en búsqueda de fortuna y cambió para siempre la imagen de Alaska. Se trata de una época que cambió para siempre la economía estadounidense, que ahora contaba con un fuerte respaldo del mineral más preciado del momento. Pero el oro fue solo al comienzo. En el siglo XX se encontraría todo tipo de oro, el oro negro. Las diferentes explotaciones revelaron que Alaska poseía vastos yacimientos de petróleo y gas natural, que transformaron la economía del estado y su importancia estratégica para los Estados Unidos. Actualmente sigue siendo la principal fuente de hidrocarburos del país, ya que buena parte del petróleo que se produce en los Estados Unidos viene de Alaska. A simple vista, parece que Rusia cometió un grave error al ceder una de las regiones más ricas del mundo. Los registros históricos sugieren que, aunque los rusos estaban al tanto de la presencia de ciertos recursos como las pieles y algunos minerales, el verdadero alcance y el valor de los recursos como el petróleo y el gas no eran conocidos en ese momento. La decisión de vender parece haber estado más influenciada por necesidades económicas y políticas urgentes, más que por una evaluación de los recursos a largo plazo. Luego de este fatídico día para Rusia, nunca se volvió a hablar del tema. Alaska no volvió a ser un foco de conflicto para ambas potencias, por lo menos hasta este año, 2024, cuando el presidente ruso firmó un decreto que ha generado un torbellino de especulaciones y diferentes interpretaciones. El decreto, firmado por el presidente Vladimir Putin, otorga una subvención a la empresa de gestión de propiedades en el extranjero para el apoyo financiero de los costos asociados con la búsqueda, el registro y la protección de bienes e inmuebles de la Federación Rusa, el antiguo imperio ruso y la antigua Unión Soviética, es decir, de antiguos territorios pertenecientes a Rusia. Esto incluiría regiones como Alaska, franjas de Europa Oriental y Central, grandes porciones de Asia Central y partes de Escandinavia, incluida Finlandia. Esto comenzó a preocupar a los Estados Unidos, ya que podría perder una de sus regiones más ricas en recursos naturales. Sin embargo, el decreto como tal asigna fondos para identificar y registrar propiedades que históricamente pertenecieron a Rusia o a la Unión Soviética. Pero no se hace mención específica a Alaska ni implica reclamo territorial a algo sobre los antiguos territorios. Este decreto presidencial no declara la soberanía de Rusia sobre Alaska ni considera legal su venta a Estados Unidos en 1867. En lugar de eso, el decreto se enfoca en la búsqueda y la protección de propiedades rusas en el extranjero, incluyendo aquellas en antiguos territorios del Imperio Ruso y la Unión Soviética. Este movimiento de Putin se interpreta de hecho en gran medida como una respuesta a las sanciones internacionales impuestas al país y un intento de recuperar o proteger los activos rusos en el extranjero. Esto se da en un contexto donde Rusia enfrenta desafíos geopolíticos, como la guerra en Ucrania y las tensiones con los países bálticos. El decreto podría ser una táctica para fortalecer el sentimiento nacionalista y la percepción de Rusia como un antiguo imperio poderoso. Al intentar hacer recordar a la población rusa la extensión histórica del Imperio Ruso, el Kremlin podría estar buscando consolidar su base interna y fomentar un sentido de orgullo y legitimidad histórica. Esto es un intento desesperado de Putin para no perder imagen positiva entre sus gobernados. Pero este enfoque hacia los antiguos territorios rusos también puede ser interpretado como un esfuerzo por revivir y reafirmar la identidad rusa, en medio de un clima político muy tenso. Por lo tanto, el decreto de Putin no es tanto un reclamo legal sobre Alaska, sino más bien un símbolo de la nostalgia por la grandeza pasada de Rusia y un esfuerzo por reformar su influencia y estatus. ¿Cuál es la verdadera intención de Putin? ¿Es solo para revivir la identidad rusa o existe otra intención por detrás? Responda en los comentarios, te estaremos leyendo. Y esto ha sido todo por el video de hoy, espero que te haya gustado. Si fue así, activa la campanita de allá abajo para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Ah, y suscríbete. ¡Hasta la próxima!